¿Usted conoce a sus nuevos regidores electos para el municipio de Zacatlán? No. ¿No las conoce? ¿Y sabe quiénes son los regidores? No. ¿Usted conoce a los regidores de Luis Márquez de Cona? No. ¿Usted dice como ciudadana conocer la planilla de regidores del nuevo presidente Luis Márquez de Cona? No. Bueno, yo sí traté de informarme, pero la verdad no encontré mucha información. ¿Usted conoce la planilla de los regidores de Luis Márquez de Cona, ahora ya presidente de Zacatlán? No. No. No conozca a nadie. Perfecto. Muchas gracias. Conocer directamente no, no conozco a ninguno, pero pues a algunos integrantes de su gabinete. Luego de que el Instituto Electoral del Estado de Puebla dictaminara los cómputos finales de la elección local del pasado 1 de julio, además de dictaminar a Luis Márquez de Cona como presidente electo, quedó definida la integración del Cabildo Municipal de esta manera. Regidora electa Ivón Meneses Hernández Regidora electa Margarita Rivera Barranco Regidor electo Víctor Olvera Pérez Regidora electa Jaqueline Lastiri Barrios Regidor electo José de la Luz Argueta Canales Regidora electa Josefina Hernández Garrido Regidor electo Juan Francisco González Álvarez Regidor electo Emilio Germán Morales Zamora De principio de representación proporcional Regidora electa María del Carmen Olvera Trejo del Partido Acción Nacional Regidora electa Yasmín González Encinas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena Resta esperar a que se llegue la fecha del cambio de administración para saber qué comisiones les corresponde a los personajes mencionados. Para Plataformas Digitales Juan José Pérez Becerra